Aplazamientos y jugaditas de la defensa de Petro en el CNE. Este lunes, tampoco se votará el pliego de cargos contra su campaña. El CNE completa cinco meses buscando votar el pliego de cargos contra la campaña de la primera tarde. Reacusaciones, retaciones, consultas, entre otras, tienen plena la investigación. Han pasado cinco meses desde que los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNE, Álvaro Hernán Plada y Benjamín Ortiz, radicaron ante la sala plena del tribunal el proyecto de riego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Pedro. Se investiga una violación de topes por encima de los 5.300 millones de pesos. No obstante, los nueve magistrados no han podido ponerse de acuerdo para votar la decisión que tiene molesto a Petro, ya que han lanzado fuertes señalamientos contra este tribunal. Este lunes, frente a septiembre a las 10 de la mañana, está rindada la votación del pliego de cargos, pero, como ya es costumbre, se postergará. Tal como lo anticipó semana, el magistrado Artus Baquer pedirá el expediente en rotación durante dos semanas, porque él ha estado por fuera del tribunal. El Consejo de Estado anuló su elección en un fallo de primera instancia porque, al parecer, no cumplía con los requisitos, pero la Corte Constitucional lo favoreció en una nueva sentencia y lo retornó al cargo. Pediré el expediente porque no lo conozco de fondo, ya que estaba por fuera del CNE, le anunció vaquero hace mal. Solo hasta después del 15 de octubre, los magistrados podrán reunirse para votar el pliego de cargos. Sin embargo, otros obstáculos pueden atravesarse en el camino. El Consejo de Estado admitió este viernes 27 de septiembre una demanda del presidente Petro contra la sala de consulta civil de ese tribunal porque le reconoció el 6 de agosto de 2024 las competencias al CNE para investigarlo como candidato. En ese momento, el máximo tribunal dijo, el CNE es competente para investigar violaciones a tope de financiación de campaña, pero no para sancionar con pérdida de encargo al presidente. Tiene la facultad de imponer sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña. Ese concepto del Consejo de Estado se produjo porque el 5 de junio de 2004, el triunvirato de congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara que investiga a Petro, Gloria Arizaba Veta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, cercanos a la casa de Nariño, le pidieron al CNE la investigación de Petro y exigieron su competencia. Aún así, el presidente sigue convencido de que a él solo le investiga la comisión de acusación que, contrario al CNE, avanza a paso lento en el esclarecimiento de la financiación irregular de la campaña de 2022. Petro instauró la demanda ante el Consejo de Estado a que la sala de consulta ya le reconociera facultades al CNE, una respuesta que se demoró dos meses en producirse y que congeló la votación durante 60 días. Como es usual, la defensa del presidente insistirá otra vez para que los magistrados del CNE no voten empleo de cargos hasta que se conozca el fallo de la demanda. Pero la estrategia de dilación viene desde el 8 de mayo de 2024, cuando llegó al CNE el proyecto de privo de cargos. La bancada de Senado y Cámara del Pacto Histórico recuso al magistrado Álvaro Hernán Prado porque hace parte del Centro Democrático, un partido de oposición al presidente. Hablaron de conflicto de interés y una animadversión. Gracias a la plena del CNE duró un mes para resolver, y el 5 de julio la recusación fue negada. El magistrado Prado apenas empezó a investigar al día del Pacto Histórico. Se declaró impedida, pero sus compañeros no le aceptaron el impedimento. A este coctel de aplazamiento se suma la solicitud de la magistrada Álvaro Lucía Velázquez, cercana al Pacto Histórico, del 16 de septiembre de 2024, cuando pidió el expediente de Petro y su campaña porque había estado dos semanas incapacitada. El tiempo sigue pasando y la estrategia del presidente, el Pacto Histórico y los magistrados aliados al petrismo en CNE es acercarse a junio de 2025 y dejar que aburre una investigación que, según los registros contables, las pruebas testimoniales y documentales, es difícil de controvertir.